Buenos días, dejan todos ustedes, damos inicio a la entrega mobiliaria al beneficio de las instituciones educativas del municipio de Nuevo Casas Grantes. De la voz, les da la más cualidad bienvenida. A continuación, la representación a las personalidades que esta mañana nos acompañan en el presidio. Damos la más cualidad bienvenida a la titular de la Dirección de Educación de Nuevo Casas Grantes, la licenciada Alejandra Chinoya. Esta mañana nos acompaña la regidora del Instituto Municipal de las Mujeres, la ciudadana Patricia Rentería. Agradecemos la presidencia de la Cíndico Municipal, la licenciada Ayeli Benjarano. Y por supuesto, damos la más cualidad bienvenida a nuestra presidenta municipal de Nuevo Casas Grantes, la licenciada Edith Descarcega Escona. A continuación, escucharemos un mensaje bienvenida por parte de la mandataria municipal, la licenciada Edith Descarcega. Buenos días, vengan todos ustedes los que nos acompañan esta mañana y los que nos ven a través de las redes sociales. Una mañana muy fresca, pero muy productiva para las escuelas, donde estaremos en la tercera y última entrega de mobiliario a las escuelas del municipio, que bien nos donó el presidente de Ciudad Juárez junto con la asociación que él representa. Y esta vez estarán beneficiándose el Kinder Frida Kahlo, el Kinder Eduardo Claparede, la Secundaria Federal de las Américas, el cambio número ocho y el telebachillerato de Madero. Con esto, pues, concluimos ya con el mobiliario que nosotros tenemos en existencia, que nos donaron en días pasados, pero seguimos con las gestiones a través del departamento de bomberos y de los regidores. Tendremos un viaje a Colorado Springs, ciudad hermana de Nuevo Casas Grantes, donde también nos estarán donando más mobiliario para las escuelas, y donde nos estarán donando también mobiliario para las camas de hospital y probablemente también para bomberos. Entonces, esas gestiones las hace el departamento de bomberos, pero todos estamos incluidos ahí para hacer este viaje y beneficiar aquí a los municipios cercanos, por los de bomberos y a las escuelas de Quileno Lucas en Grandes. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por esta paciencia en esta tercera entrega, y yo sé que les va a ser de mucho provecho cada escuela. Muchísimas gracias, enhorabuena.